Bienvenidos a Avia y a la Informa. El presidente del Estado nombró el martes Carlos Villegas Quiroga a la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, esto como homenaje póstumo al extinto presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que consolidó la nacionalización y la industrialización de los hidrocarburos en Bolivia. Asimismo, a la misa asistieron autoridades de gobierno familiares de Villegas y representantes de organizaciones sociales. Asimismo, el primer mandatario aseveró que el mejor homenaje para él es continuar con la industrialización de los hidrocarburos. Villegas falleció a los 61 años de edad a causa de una complicación cardiorrespiratoria, 19 días después de someterse a una cirugía para extriparle un cáncer de esófago. El martes, el director departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de La Paz, Rubén Segada informó que se restringió la salida de buses desde las 7 horas hasta las 17 horas, esto hacia el municipio de Caranavi, en la región de Los Yungas de La Paz, ya que en el lugar se registraron deslizamientos en la vía a causa de las intensas lluvias. Señaló que habría dificultad para transitar hacia la región de Alto Beni y otros municipios de Los Yungas. Por otra parte, informó que la vía La Paz, Ururo, está expedita al igual que la carretera hacia Copacabana-Octiahuanacu. En el panorama internacional encuentran sin vida al periodista mexicano. Las autoridades de ese país informaron que encontraron muerto al periodista del semanario La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido desde el pasado día 2. Según el reporte de la Procuraduría General de Veracruz, el cuerpo del reportero fue encontrado en una bolsa negra en el municipio de Malofabio Altamirano, del estado de Veracruz, al sureste de México. Las investigaciones de la Procuraduría apuntan a que el asesinato del periodista fue ordenado por el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, con quien tenía diferencias por los señalamientos que hacía el reportero sobre hechos de inseguridad en la zona. Estas informaciones serán ampliadas en la segunda edición de Avia y A la Noticias.